Don Walter Díaz es vecino de Finca 7 en Palmar Sur de Osa. Él es una de las personas beneficiadas con el dique que se comenzó a construir en el río Térraba, una obra que vendrá a proteger a 6.000 habitantes de 29 poblados en los distritos de Palmar Sur y Ciudad Cortés. Pero ya teniendo la situación solucionada al dique, pues nos da cierta seguridad de que sí podemos por lo menos cosechar nuestros cultivos de una forma más segura y tranquila. Sí, como reitero, esta oportunidad del dique creo que es muy importante y que hoy quisiéramos tener a más población acá, porque realmente esto va a marcar un antes y un después. Autoridades de gobierno inspeccionaron el movimiento de material para la construcción de los primeros kilómetros de dique de Palmar Sur, que tendrá una longitud de 11 kilómetros y la recaba del estero ganadito con una longitud de 5.1 kilómetros. Esta es una zona que por el río Térraba está sujeta a inundaciones frecuentemente. Y aquí se está llevando adelante una obra de más de 10.000 millones de colones que se comprometió desde el 2018 para proteger de inundaciones a estas comunidades. Aquí lo que se va a hacer es la recaba de este estero ganadito, que va a funcionar como una válvula. Cuando el río Térraba desborda, las aguas se van a aconsejar aquí y van a salir más abajo y no van a afectar las cintas. Posterior a los movimientos de tierra, se iniciarán las obras del dique Ciudad Cortés con una longitud de 3.8 kilómetros y la recaba del río Balsar en una longitud de 4.5 kilómetros. El proyecto tuvo origen en los eventos extraordinarios generados por las condiciones provocadas por la tormenta tropical NEIT, ocurrida entre el 3 y el 7 de octubre de 2017. NEIT desencadenó crecidas en varios ríos, entre ellos el Grande de Térraba.